Un día me dijo Paulina, me dijo Héctor, te amo demasiado y tanto te amo que estoy dispuesta a renunciar a ti si tú deseas tener hijos biológicos, porque yo no te los voy a poder dar. Héctor, te quedaste en el CEA en el último año de la carrera y ahí empezó toda la historia en México. A puro engaño, a pesar de que reconozco que es una mujer extremadamente bella y agradable y simpática y la quiero mucho, nunca, te lo juro, la vi con más que ojos de amigo y viceversa. Lo que menos me imaginé es que fueran a decirme, Héctor, mañana es tu último día. Oye Héctor, mira, no sé, yo sí quiero saber tu punto de vista porque pocos son los hombres que a nuestra edad no tienen hijos biológicos. Yo no tengo hijos biológicos, yo no pude ser mamá. Y son dolores muy raros, son dolores muy, no sé, obviamente no se percibe igual como hombre que como mujer, porque supone que uno es la que relatar la vida, ¿no? Aunque pues son los dos. ¿Cuál es tu sentir, Héctor, respecto a no tener hijos biológicos, a los señores que nos están viendo que no tienen hijos biológicos? Cuando yo me caso la primera vez, obviamente me caso con un proyecto de vida que incluía hijos, porque aprendes a tener eso como parte de tu vida y tu sueño de vida. Ahora hay un factor muy importante, yo no tuve vínculo paterno. Mi padre muere cuando yo tengo un año y no hubo un sustituto, ni el novio de mi mamá, ni siquiera hubo un hermano mayor o un tío que tomara ese puesto. Entonces yo el vínculo paterno no lo tengo registrado, no existe para mí. De hecho, el día del padre para mí pasa perfectamente desapercibido, porque ni siquiera extraño a mi papá porque no viví con él. Entonces, ¿qué sucede? Creo yo que cuando yo me encuentro en la encrucijada, Mara, de decidir, un día me dijo Paulina, me dijo Héctor, te amo demasiado y tanto te amo que estoy dispuesta a renunciar a ti si tú deseas tener hijos biológicos, porque yo no te los voy a poder dar. Así que quiero, por favor, que lo pienses muy bien y que me digas la verdad y lo que realmente deseas y sientes antes de que esto continúe y que mi hija y yo nos sigamos enamorando más de ti. Y lo pensé, te lo juro, cinco minutos y no es que menos. Y dije, opta por ti. Renuncio a ser padre biológico y agarro este paquete maravilloso, perfecto, ya integrado con todo y perro. Y hoy, al día de hoy, Mara, te lo juro que no me arrepiento en lo más mínimo. Tengo una hermosa familia que me hace extremadamente feliz. ¿Pero por qué en México esto? Porque en Guatemala, como creo que en todos los países de América Latina, pues veíamos en México como que la plataforma más importante y el trampolín más importante para quien quería dedicarse a la música o a la actuación, ¿no? Entonces, Televisa, que allá se ve demasiado, pues era así como que la meca. Entonces, él tenía una oportunidad de entrar a Televisa y de venir a México era algo extraordinario y gracias a Dios la tuve a los 24, 25 años. Bien chavito. Bien chavito. Bueno, está chavo. Ya no tanto. Está chamacón. Ya no tanto. Estamos chamacón. Estamos chamacón, está bien. Bueno, y entonces, después de que el señor Cobo te regresa tu... Mi disco, mi LP. Famosísimo disco, ¿qué haces? Empezaron una serie de engaños. Yo me dice, señor Cobo, esta compañía contrata conductores y actores. Ustedes, actor, yo le dije, claro, yo soy un gran actor en Guatemala. Bendito Dios que no había Google, ni había internet, porque si lo investigas se me cae el teatrito. Le digo, sí, no, casi, casi primer actor, ¿no? Y he hecho obras de teatro y series y todo. Claro que no, Mara. Ni siquiera una pastorela había hecho. Pero algo dentro de mí me decía que lo podía hacer, ¿no? Yo lo que quería era entrar a Televisa como diera lugar. Entonces, le digo, no, pues sí, sí, soy actor. Entonces, me dice, bueno, pues si es actor, ¿para qué quiere entrar al CEA? Aparte de que ya está en la edad no adecuada, porque la edad máxima para entrar al CEA eran 21 años. Yo tenía 25. Me dice, mejor, lo voy a mandar a hacer un casting para ver si puede entrar a parte del elenco de Televisa. Y yo, perfecto. Y me manda, en aquel entonces, no sé si recuerdas, esta mujer que se llama Marta Oliver, que era como la Alejandro Benítez de aquel entonces, la encargada del elenco artístico, y me manda a hacer un casting con Marta Oliver. Yo creo que más que talento, más que belleza, que no es lo mío. Astucia. Dijo, este cuate tiene ganas, tiene deseo, y si no le doy el sí, va a seguir insistiendo hasta que consigo el bendito casting. Me hacen la prueba ahí en el Star System de Televisa. Y al poco tiempo, me imagino que Eugenio Cobo y su gente ven el casting y le dicen, ¿sabes qué? Que entra al CEA. Me llaman y me dicen, Héctor, te quedaste en el CEA en el último año de la carrera. Y ahí empezó toda la historia en México. A puro engaño. Resulta, Mara Patricia, que yo no sabía que tenía fastidia para la comedia. Cuando yo entro al CEA, hago ejercicios de actuación frente a mis compañeros, y yo veía, escuchaba sus risas. Y yo decía, claro, se están burlando de mí. Por el acento, por lo mal actor que soy. Entonces, yo me sentía muy mal. Y luego, cuando acababa mi ejercicio, me decían mis compañeros, no manches, güey. Qué cagado estuvo. Y para mí, cagado, es que era una porquería. Bueno, allá en Guatemala. No, 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 no. Es que en Guatemala, cagado significa cagado. Y entonces me dicen mis compañeros, güey, qué cagado. Y yo, tal vez trataré de hacerlo a lo mejor para la próxima. O me decían, oye, tu ejercicio estuvo muy vaciado. Y entonces, yo empiezo a hacer ejercicio de actuación y veía cómo mis compañeros se seguían riendo. Yo decía, pues sí, soy un malo de lo mío. Bueno, hasta que un gran maestro que tuve, Rafael López Mirnao, que en paz descanse, gran director de teatro, un día ve el conflicto y me manda a llamar. Y me dice, mira Héctor, si te dicen que eres cagado y vaciado, es porque eres muy chistoso. O sea, tú tienes una cosa que se llama viscómica, una facilidad natural para entender la comedia y desarrollarla y provocar risa en la gente. Y ser cagado me trajo muchos beneficios porque me abrió todas las puertas de Televisa. Yo lo primero que hice grabándome del CEA fue comedia. Comedia infantil, programas de comedia con Luis de Llano. O sea, porque galanes habían un montón, ¿no? Y yo no podía competir con ellos. Entonces, me da más trabajo el tener la viscómica que el haber sido un competidor de galán junto a Mauricio Islas y Fernando Colunga y todos los verdaderos galanes de mi generación. Y este, pero también fueron novios, ¿no? No, nunca. Y eso te lo juro, ¿eh? Y en realidad te va a decir exactamente lo mismo. Y hay que hacer la virgen, ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé. Y la virgen no me va a dejar mentir. No, fíjate que yo a Galilea desde el principio hubo mucho cariño, hubo mucha complicidad, pero no, fíjate que nunca, a pesar de que reconozco que es una mujer extremadamente bella y agradable y simpática y la quiero mucho, nunca, te lo juro, la vi con más que ojos de amigo y viceversa. Este, en primer lugar, cuando la conozco a ella, pues andaba con un novio muy formal, muy lindo, aparte un cuate que me caía muy bien y no era Cuauhtémoc, era uno anterior, también futbolista. Este, y yo tenía también ahí una noviecilla, entonces como que de entrada nos dimos cuenta que cada quien estaba en lo suyo. Pero la amistad que se dio fue tan sincera, espontánea, tan bonita, que ya no cabía otra opción. El público obviamente decía, por favor, que estos dos se hagan pareja, porque me cae bien él, me cae bien ella, están bonitos juntos, se ve que se llevan poca madre, por favor, que sean pareja. Y cuando luego hacemos Vida TV, era todavía más la presión mediática de que hiciéramos, porque aparte éramos, en ese momento, y tengo que decirlo, la pareja más querida de la televisión en ese entonces. Entonces, esa era la presión que había, pero no, nunca hubo nada entregarle de ello. Y de repente, en los últimos años, ¿dejas Televisa, Héctor? Sí. ¿Y te vas a Telemundo? Exactamente. ¿Por qué dejas Televisa? Hubo dos razones principales. La primera es que, como tú sabes, empezó a haber una crisis en la televisión, y no solamente en Televisa, creo que a nivel mundial. Creo que la televisión, y hoy por eso estamos aquí, no se adaptó con tanta facilidad al tema del streaming, y al tema de las redes sociales, y de las plataformas digitales. Entonces, hubo una baja en trabajo. Número uno, luego, no habían tantos proyectos. Entonces, yo he tenido siempre la suerte de que a mí los proyectos me llegan, y como me llegan varios, tenía la opción de escoger el que más me gustaba. De repente, el programa donde yo estaba, que se llamaba El Juego de las Estrellas, que de hecho creo que todavía lo siguen repitiendo, me lo cortan de un día para otro. Cosa que a mí nunca me había pasado. A mí cuando acababa un programa, ya casi casi tenía el otro amarrado, o sea que de alguna forma siempre tenía trabajo. Agarro yo mi carta de separación de Televisa, y al día siguiente, agarro un avión y me voy a Miami. Directamente a Telemundo, la compañía que siempre me había estado buscando. Me recibe Telemundo con pompas y platillos, y con mucha algarabilla, y guau, que feliz y todo. Y de ese momento a que me contrataran pasó un año. Cuando yo llego a Telemundo, te lo juro, Mara, todo el mundo me decía, entraste como pez en el agua, nos caíste como anillo al dedo, pero te lo digo, desde César Conde, que era el CEO de Telemundo, hasta las personas que trabajaban en intendencia, y la gente de la cocina, me decían, Zandarti, eres la mejor contratación que ha hecho esta compañía. Fue un jueves 21 de mayo, donde acabando el show, me mandan a llamar a la oficina de recursos humanos, que te lo juro, Mara, yo todavía cuando me hablan, yo dije, seguramente quieren proponerme una reducción en mi sueldo por el tema del COVID, apoyando a otros compañeros, o algo, no sé. Lo que menos me imaginé, es que fueran a decirme, Héctor, mañana es tu último día. Y cuando me lo dijeron fue así de, creo que tú dices, será que esto es una pesadilla, o es una broma, estoy viviendo una dimensión extraña. No, no lo podía creer. No lo podía creer. Entonces, ellos muy amablemente me explicaron, mira Héctor, como tú sabes, la dirección del show va hacia otro lugar. Queremos hacer de un nuevo día, un programa más noticioso, más informativo, más serio. Exacto. ¿Y cómo es tu regreso a Televisa? El día que a mí me avisan que me voy de Telemundo, que fue un shock para nosotros muy fuerte, yo le dije a Paulina, a ver ma, me dieron la opción mañana de ir a despedirme del programa, y la acepté, porque quiero despedirme. Y le digo a mi agente, David, se acabó un nuevo día, consígueme trabajo. Y David en ese momento, ya había estado en pláticas con gente de Televisa, porque le habían pedido un conductor, andaban buscando un conductor. David se vuelve a comunicar con ellos, y les dice, Sandarti está libre, porque aparte no tiene ninguna cláusula de no compete, puede trabajar en donde quiera, el día que quiera. Pero prácticamente para el sábado, yo ya estaba confirmado en un show de domingo en Televisa, y me regresó por la puerta grande.